Las agencias de registro civil en establecimientos de salud ARCES forman parte de una estrategia institucional para disminuir el subregistro de nacimientos en el país. Al estar ubicadas en hospitales públicos, la inscripción del recién nacido se produce de manera inmediata, garantizando así sus derechos. Para fortalecer la cobertura de este servicio, la atención se amplió a sábados y domingos en el Hospital General Delfina Torres de Concha de la Ciudad de Esmeraldas, también en el Hospital General Gustavo Domínguez de Santo Domingo y en el Hospital Gíneco Obcéptrico Nueva Aurora en la ciudad de Quito. Hasta el momento, más de mil usuarios han sido atendidos en estos horarios. Toda una vida. El gobierno de todos.